César ¿Qué te parecen que se hagan así torneos locales de eSports? Porque son cosas internacionales Hace poco se jugó el mundial de League of Legends Que es algo que impacta mucho Pero ¿Qué impacto tienen las cosas locales? Bueno, ya está bueno que se haga Creo que cualquiera que juegue videojuegos te va a decir Está bueno que hagan torneos No creo que nadie se niegue a eso Pero Estuvo bien organizado No pasó nada malo No pasó nada malo Bueno, porque puede pasar que Que se enoje a alguien Que haya disputa No hubo esos problemas que pueda haber Y bueno, eso te da ganas también De jugar Y de la gente que está haciendo Teams Hay gente que está Practicando para jugar Porque son seguidos los torneos Que se están dando acá en La Rioja Y ya podés tener un equipo acá en La Rioja Competitivo No digo que vas Vas a hacer plata con eso Pero Pero vas a poder competir Como una actividad recreativa Está bueno Sí, esto de lo que está hablando Es el Tinkunaco Gamer Que se hace ¿Se hace hace mucho? ¿Se hace hace poco? No, creo que es la primera vez que se hace Es la primera vez que se hace Bueno, y está bueno Está bueno que haya Eso Lo que vos dijiste Que haya Que haya un ambiente Competitivo Donde la gente pueda jugar Y Y bueno Y Competir entre ellos Y conocerse Y Y tener ese tipo de cosas De Club de barrio Que En eSports Acá por lo menos en La Rioja No hay No, no había Ahora por lo menos Hay unos equipos que Constantemente aparecen En todos los torneos Y que ya Y Y con eso Se dan confianza Y se arman Y se Se dan Digamos La confianza De participar en torneos Que son ya Más competitivos Más competitivos Más De De más nivel Y bueno Y así es como comienza Una Digamos una comunidad De eSports Acá en La Rioja Si Está bueno que hayan Bueno que hayan Equipos que Que se vieron jugar Que se están viendo jugar Si bien Desde el Desde el Tico Tico Gaming Se hace ahora Hay Hubieron Equipos que jugaron En La FEC Que jugaron Ahora también Que Bueno Los gorditos Por ejemplo Nuestro Nuestro equipo Nuestro equipo Favorito Bueno Son los que ganan Mi equipo favorito Es otro No, no ¿Cuál es tu equipo Favorito? Ahora es los Deuce Key Games Deuce Key Gaming Que son los que perdieron Sí Bueno, salieron segundos Salieron segundos Y dieron pelea Y dieron pelea Estos son los Underdogs No, no sabes por qué Dije que son los Underdogs Porque lo que pasa Es que ellos Son todos Dentro de todo Nivel bajo Individualmente Son todos Platino Oro Y los gorditos Son Diamantes Y Y maestros Todos tienen dos maestros O sea que son A mucho nivel Pero En Teamfight Le ganaban Como que Les iba mal En las niñas Y después En Teamfight Como que Les ganaban Entonces eso Eso te dan ganas Te dan ganas De jugar League of Legends Te dan ganas De decir Está bueno eso Está bueno eso Que puedan Pueden superarlos En algún aspecto A otros Que tienen mucho más Experiencia en el juego Eso está bueno Eso está bueno Que si bien no tienen Tanta Técnica Digamos Lo puedan superar En Estrategias En sinergia En estrategias En sinergia De equipo también Porque es un juego De equipo Si La confianza Entre ellos También es importante Si bueno Lo que decía Está bueno Que generar Esa permanencia Y bueno Y vas No te digo Que van a tener Miles de fans Pero bueno Gente que los ve Y los reconoce Y sabes Si están jugando Los voy a ver Los voy a alentar En todo caso Yo creo que Mi nene se llamaba Chori Diosquichori Diosquichori Si me acuerdo Estaban bien organizados Tenían el tag Del equipo Todos tenían el tag Los gorditos eran Pero son los ganadores No se les puede decir nada Bien Y Bueno Eso Las comunidades De eSport Que se hacen en La Rioja Es raro Que No Haya más Movimiento Que recién ahora Se está empezando A dar Es que es complicado Es complicado Porque O sea Ahora existen estos teams Pero antes No existían teams Directamente Entonces era muy difícil Hacer un torneo Que no No viene nadie A participar Ahora Conseguir 8 teams Parece que es bastante Posible Entonces ahora Se pueden hacer torneos Y además Hay una Más visibilidad Se hacen más Entonces ya hay teams Que ya Están buscando Torneos Una que se van a organizar Cuando empiece un torneo Sí Sí bueno Eso Eso es importante La permanencia Esa del equipo Que Que no es un Equipo improvisado Son gente Están jugando juntos Hace tiempo Y practican juntos Que es lo que Lo que mejora Bueno La calidad del equipo Mejora mucho eso Sí Bien Ok Hablemos Que no lo habíamos mencionado todavía Lo que es Pay to earn Juegos pay to earn Juegos pay to earn ¿Qué son los juegos Pay to earn? Bueno La gente Y ahora ya nos ponemos picantes Ok Bueno Pay to earn Es un juego donde vos jugás Y ganas plata Jugando Jugando Esa es la teoría ¿No? Es lo que Te venden Es lo que ellos te venden Por ejemplo Axie Infinity Es un juego Pay to earn Vos jugás Y ganas plata Pero bueno También para eso Necesitas Invertir plata Porque Por ejemplo En Axie Infinity Vos tenés Lo que se llaman Axies Que son como bichitos Y si querés ganar Tenés que tener un bichito Y si querés Realmente ganar Tenés que tener un bichito Groso Y esos son más caros Y bueno Empieza toda una dinámica De que Tenés que invertir 2000 dólares Y después Vas a empezar a Ganar plata Con eso Pasivamente Supuestamente Supuestamente Sí bueno El tema es Es que Es completamente Insustentable Es un scam Es una Lo que sucede Es que hay gente Que va a ganar Un plato con eso Entonces ahí es donde No es que A todo el mundo Lo estafaron Sino que hay gente Que realmente ganó Plato Que convirtió 2000 dólares Y terminó ganando 10.000 dólares Al final De todo este proceso Ok Entonces Esos son los que Van a defender Y después hay otros Que pusieron 2000 dólares Y no pudieron sacar nada Y perdieron 2000 dólares Y perdieron 2000 dólares Entonces Y sí bueno Ahora ya sabemos Donde salió la plata De los que ganaron 10.000 Claro Porque de algún lugar Tiene que salir esa plata Si el juego No está generando No genera valor Por sí mismo Claro Lo que genera valor Es que constantemente Gente ponga más plata En el juego Es una burbuja Es una Una estafa piramidal Claro Pero como está Vestida de juego Uno no tiene más Ok Es un jueguito Y después tenés La gente Que dice No A mí A mí no me estafaron A los que estafaron Es a los otros Cuando Realmente a ellos También los estafaron Bueno Hay uno Lo que hacían Por ejemplo En las Filipinas O acá también En Argentina De hecho Axie Infinity En Venezuela El juego más jugado Es acá en Argentina Y en Filipinas Porque bueno Por razones de contexto Porque vos Puedes ser dueño De los De los De los bichitos Y alquilar Seros A otros Para que jueguen Con eso Y vos te quedas Con una parte La mayoría De los que ganen Sí Entonces Vos De acá Podrías jugar Ese juego Ganar plata Sin invertir nada Sí Así que Muy poca plata Muy poca plata E invirtiendo algo Que es tu tiempo Invirtiendo un montón De tiempo Sí Y ganando muy poca plata Pero bueno De hecho Actualmente De hecho En estas Justo estas dos semanas Ha estado Para abajo El tema de Cripto NFT Todo esto Está cayendo Está en caída Ahora mismo Es un tema Bueno No todas las criptos Sí pero O sea Como caen grandes Empresas de cripto Y arrastran También las otras Porque Si esta Dejó de existir Un día para el otro Eso puede pasar A los otros O sea Pierden confianza De todo lo que es Cripto Y NFT Y todo este tema Bueno el tema es que NFT ya NFT ya Se murió hace rato Pero Decíselo A nuestra ¿Cómo es? A nuestro Target favorito Facebook Meta Meta Ok Pero el cripto sigue Y los juegos En Patreon Son medios Que están ahí Están entre la línea Ante cripto Y NFT Porque bueno Los Axie Por ejemplo Cada bichito Es como un NFT Pero No es NFT Porque tienen Cripto Y tienen Tienen plata Tienen su propia plata Que la pueden Cambiar de otros Criptos Tienen No es que no tienen Tienen recursos Y esos recursos Se transforman En Bueno es La cadena De juegos móviles En un juego móvil La monetización En un juego móvil Vos no compras Cosas directamente Vos compras Recursos Para después Transformar En otros recursos Y después conseguir Lo que vos querés O sea que Está ofuscado La Bueno El valor real Que tiene la plata Ahí Igualmente en Axie Infinity Bueno Hay muchos juegos Y de hecho Yo conozco Desarrolladores Que cuando hablan De Pay to Earn Es como Lo Lo máximo No sé El futuro Lo que pasa Es que piensan Ok Si hacemos un juego Está bueno Intertenido Y a vos te gusta Y encima ganas plata Haciendo eso Jugando El juego perfecto Claro La gente Lo va a jugar El tema es que Nadie juega Un juego Pay to Earn Para Divertirse Porque Porque conlleva Una cosa Que El juego No puede Tener un progreso Fácil No puede tener Nada fácil Si Si vos Estás dando plata El jugador No puede tener Un progreso Satisfactorio Tiene que Si o si Ser Monótono No sé Tiene que ser monótono Porque además Así te estás asegurando Que la gente Va a poder jugar Mucho tiempo Criticando El juego Este Lineage 2 Que vos jugabas mucho Una de las cosas Que te ayudaba Poder jugar Tanto tiempo Es que el juego Era extremadamente Monótono Si A mi me gustó mucho Dark Souls La última versión Sobre Elden Ring A mi me gusta mucho El juego Por lo menos Estás jugando Todo el día Porque bueno Porque te frustra Y es difícil Además Elden Ring ¿En cuántas horas Puedes pasar el juego? En promedio Promedio 40 y pico 40 y pico No es nada Es mucho Para la gente normal Si tienes que dar plata Cada vez que Ganas un boss Por ejemplo Ah no No podés Es imposible Vos tenés que Ganar un boss Y una vez por día Como mucho Entonces vos tenés que Estirar todo el juego Tenés que hacer Todas estas opciones Todas estas decisiones Metidas en el juego Que hacen que el juego Sea malo No hay forma De hacer que eso Sea un juego Bueno Entretenido Es que está estirado Es el pay to earn El problema que tiene Y cuando lo desarrolló De hecho El mismo desarrollador Que hablan No entienden Que eso es lo que Le va a pasar a ellos mismos No siempre es un juego Divertido Y después Lo van a estirar Así hasta Dejarlo Horrendo Y no va a hacer Lo que ellos querían Y bueno Es que bueno El diseño del juego Es así Todo lo que está en el juego Está ahí a propósito Por una razón Nada es Nada es porque sí Además que El pay to earn Necesita que vos Pagues en algún momento Es que de algún lugar Tiene que salir esa plata El pay to earn La idea principal Es darte el gustito De vos Ah mira Vos haces esto Y vas a ganar plata Pero si compras esto Vas a poder hacer eso Más rápido Más grosamente Y tú dices Ah bueno Si hago esto Si compro esto Voy a ganar más plata En el tiempo Entonces vos compras eso Y otros compran eso Y así como se genera Una pirámide Plata en el juego Así como se genera Y en el tiempo Posiblemente Los primeros Van a ganar plata Y los últimos Van a perder plata Como Si pero no le gusta A la gente Que le digan eso La verdad La verdad La verdad duele La verdad duele Nadie quiere decir Que es una estafa Ni nada por el estilo Es que tenés dos opciones O sos un estafador O sea No un estafador Estafador es el Marquiso del juego Te estás aprovechando De la próxima gente Que se una al juego O sos un estafado Bueno y Siga viendo Siga viendo estos juegos De hecho uno hubo Que Que encima El cargadurismo De tener Kickstarter MMO NFT Todo Todo Play to earn Play to earn Todo eso Y al final O sea Estaba medio en beta La gente lo podía jugar Que se yo Y al final Se fueron con toda la guita Los cerraron el juego Porque era inviable Obviamente Porque Obviamente Y se llevaron toda la guita Clásico A menos que Algún desarrollador Descubra la forma Que un juego Genera un valor real En el mundo Que un juego Cure el cáncer Porque de algún lugar Tiene que salir la plata El problema es que De algún lugar Tiene que salir la plata Podría haber publicidad Podría haber publicidad Pero De algún lugar Tiene que salir la plata Esa es tu misión Entra Hay una quest Y tienes que ir ahí Al lugar Y mirar Un video Mirar una publicidad De Coca-Cola Esa es tu epic quest Bueno Un centavo de dólares Sí Esa podría ser Una forma De hecho es mucho Un centavo de dólares Para eso Es mucho No Ni ahí O creo yo Hacer Sin captcha Sin captcha Sí O dejar tu máquina Minando Minando Pero ya creo que no Es que Cada vez está más Más difícil Además que Eso tampoco está generando Valor en el mundo real Está generando valor En el mundo De la script O sea Que genere Un valor Que se puede intercambiar Por Por plata Ver publicidad Puede ser también Y tenés que leer Un Tenés que grabar Un audiolibro En el juego Eso genera un valor Resolverle La tarea A alguien Le hace la tarea A un chico Ese tipo de cosas Bueno De hecho Hay un Hay un tema Ahora Que está pasando Lo que se le dice Se le dice La esclavitud digital Que hay empresas Que hacen eso O sea Automatizan De alguna forma Lo que son Tareas Mundanas Y repetitivas Y la forma De automatizarlo Es dárselo A alguien De De la India Para que lo haga O de las Filipinas Para que lo haga por vos Como por ejemplo Bueno eso De Llenar formularios Escribir Libros Que son cualquiera Ese tipo de cosas De hecho vos podes Pagarle a alguien Para que escriba un libro O le das el título Y más o menos Una idea De lo que es el libro Y el Tipo te escribe un libro Mira vos No está bien Y son Si son como No es nada Son como 3000 dólares Es Bueno No es nada Acá 3000 dólares Bueno Acá Porque no soy más barato Acá se puede De hecho Ya sabemos Cuál va a ser Nuestro próximo Emprendimiento De hecho Porque eso Lo que yo vi Solamente es en inglés Ok Y vos Deben haber profesores De lengua de desempleados Que tengan Bueno El que escribe el libro No se queda Con los 3000 dólares La plataforma Es la que decide Cuánto Eh bueno Obvio Claro Y el que escribe Se quedará con 2000 en todo caso ¿Qué? Nada 2000 Con 1000 Porque además Bueno Si vos sos dueño De una De una De una plataforma De Del rublio De esclavismo digital No sos muy pioles Así que Si no sé De qué estábamos hablando No sé No sé Play to end Play to end Play to end Malo Inviable Vos solamente terminamos Hablando de esclavos Porque eso sí Si vos jugás De alguna forma Son esclavos digitales Nadie juega ahí Para divertirse Bueno como Como La gente En las cárceles chinas Que los ponen a A minar oro En Runescape Escuché Pero pensé Que era un mito ¿No es un mito? En World of Warcraft Yo sé que Venezuela Tiene todo un drama Con Runescape Runescape Y que Se crean clanes De Gente Que trabaja Farmeando cosas En Runescape Y Y crean clanes Y toda una cosa Toda una Una burocracia Y Y tiene una empresa Que Les hace una Que los cae Como siempre Pero bueno En China Bueno son Literalmente son esclavos En Venezuela Tienen la opción De no hacerlo En China Están en la cárcel Y les obligan A farmear oro En World of Warcraft De hecho es un problema Porque genera Una Genera un montón De inflación A esos tipos Bueno en todos los juegos Están en todos los juegos Los chinos son famosos Porque están En todos los juegos Por farmear oro En todos los juegos Por ejemplo El Diablo El Diablo 3 Cuando salió Ah si Los chinos destruyeron Toda la economía Del juego Si Porque estaba tuneado Todo para que sea Lo más Mezquino posible El juego Y vivieron los chinos Así Y rompieron toda La economía Si Bueno Los chinos Si Siempre son un problema En todos los juegos Todos los juegos MMO Que empiezan a Vender oro De hecho Lo ves Si Siempre Se entra Y Viste Las páginas Chinas Es un número Gigante Si Y bueno Todo para comprar oro Por nada Si los chinos Son un problema En los jugadores Que lo pienso Porque te acuerdas Cuando Cuando Receden salió El Apex Legends Te acuerdas Que jugábamos juntos Oh si También Era insoportable ¿Qué quiero que te daban? Cheats Ah Cheats Cierto Podrías comprar Cheats Para el juego Te ponía a jugar Esperaba que Entra un random Entraba el bot Nos spameaba Su página Y después Se salía Y nos dejaba Solo a nuestro Un juego de equipo Horrible Eso destruyó El juego Más o menos Nada Pero lo arreglaron En sí también Los cheats Y los cheats En sí Pero lo arreglaron Pero como te vas a dejar Spamear páginas Como lo arreglaron Que puedas jugar De dos Ah Si Esa es la forma Cierto Porque bueno Los chinos Y después los cheats Y los cheats Eran bastante fuertes Estaban todo el tiempo Sí Me imagino que lo habrán arreglado Si no Porque es bastante popular El juego Sigue siendo popular Si no lo han estado No lo han dejado tirado No lo dejaron tirado Todo el tiempo actualizando Estamos en el juego Es una pelea constante Con los cheats Sí 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 bueno Es el tema Del mundo del desarrollo Siempre Aunque sea Aunque estés haciendo un jueguito Chiquito Que no le importe a nadie Vas a tener gente Tratando de sacar exploits Si lo sabrás vos Hablando más de lo que es El desarrollo en sí Nosotros estamos desarrollando Estamos desarrollando un juego Ahora mismo Que se va a lanzar dentro de Un tiempo Y descubrimos que hay herramientas Bueno Inteligencia artificial Que nos están ayudando mucho Para Bueno No solo de inteligencia artificial Pero también herramientas Técnicas Que nos están ayudando mucho A poder desarrollar un juego Entre dos personas Nada más Sí Sí Me sorprende mucho El que genera música Y el tema es que Te ahorras mucho Con Generar música Hecha por Una AI Que bueno No solamente que es Barato Sí Es gratis Bueno sí Depende Bueno en realidad Puedes pagar Si quieres un uso más serio Más extensivo De eso Puedes pagar Y tenés más acceso Pero No la comparación Que es con Contratar a un Músico Que lo haga Además Es instantáneo Además que instantáneo Instantáneomente Puedes ver Más o menos Qué es lo que puede ser Nosotros No sabemos mucho De música Y No sé Como que a mí me tienen que Digamos Tengo que escuchar algo Y decir Ok esto es más o menos Lo que quiero Si Si vos hablas con un artista Y el artista te va a decir Ok ¿Qué querés? Y yo no sé lo que quiero Es un problema Es un problema Es un problema Bastante grande Y además De los precios O sea Le estás haciendo Gastar tiempo A otra persona Y lo tenés que pagar Y le tenés que pagar No estoy diciendo Que no se justifique El tiempo Del artista Y Y ponerle que Haga algo Y no O sea Esto es un Una fricción Hace algo Capaz que a vos no te gusta Va a tener que hacer otra cosa Y va a tener Un problema De fricción Con Con algo que capaz que No sé Es más fácil Que vos querés algo Más Normal Más Más simple Más simple Si Si bueno Y no solamente No solamente Inteligencias artificiales Que generan música Bueno Está ahora Que es muy popular Las que generan imágenes También Y generan imágenes Eso es un poco más Complejo de usar Porque no generan El mismo tipo de imágenes Entonces es más Si para el desarrollo El juego es un poco más Es más complicado Pero Dale poquito de tiempo Si Está evolucionando Muy rápido eso Si Eventualmente Bueno Yo estoy viendo Hay unos papers Que No son de uso público Todavía Pero Pueden generar O sea Generan modelos 3D Usando Prompts De texto Claro Con texturas Es que Ese es el futuro Algo generado Por la inteligencia artificial Y después Después vos lo podés retocar Es una herramienta Si El tema es que No O sea Por ejemplo Con esto de la música Tampoco es que va a ser Una obra maestra No Pero si lo hago yo Tampoco va a ser Una obra maestra Va a ser peor Así que Si eso te va a ser mejor De lo que uno pueda hacer solo Para alto perfil Digamos Para empresas grandes Que quieran hacer un juego Que tenga una cosa Si Contratar un músico Van a tener que contratar Un artista lo mismo Si Eso si Si O sea La música Los gráficos O lo que sea Un humano va a hacer Mucho mejor trabajo En lo que es calidad Pero Lo que Lo que descubrimos Ahora este tiempo Que podemos Usando estas herramientas Es Nos acerca mucho más rápido A lo que es El producto final Que si lo tuvieses que hacer De cero Y si Estas son técnicas Para Para acelerar el proceso Creo que Cualquier cosa que acelere El proceso de desarrollar Un juego La tenes que aprovechar La tenes que aprovechar Porque Si no No se termina nunca Es que Algo que podes hacer En cinco minutos Y podes tardar Meses Entonces No tiene sentido No tomar eso Si si El tiempo El tiempo de desarrollo Es presente Si es un equipo chico De Bueno Dos personas En este caso Es Tienes que aprovechar todo Como Bueno Vos estuviste usando Estuviste Programando una herramienta Para desarrollar Para crear Para generar un mapa ¿Y cuánto tiempo Te tardó eso? Y Cuatro horas No tardaste Cuatro horas Si En hacer todo Desde que lo empezaste Hasta que lo terminaste O tal Es más Estoy casi como Una semana Que lo estás haciendo Ah Ok Si 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 Ah Parece que lo re hice Por eso tardé mucho Pero bueno Bueno Pero eso es todo Parte del proceso Si Si Pero bueno Ok Ponerlo una semana Ponerlo una semana Si vos querés Crear Mapas Depende del tamaño ¿No? Eso te puede llevar Meses Si Depende De la cantidad De cosas O sea Porque El mapa El algoritmo Para crear mapas Que hice yo Vos podés agregar La cantidad Que quieras Digamos De piezas Y que el algoritmo Busca Como Como encajan Como encajan Entonces Si vos haces Algo muy complejo El algoritmo Va Va a resolverlo No importa Que tan complejo sea En cambio Si vos haces Todo eso Y lo querés Hacer vos mismo Y vos Ponerte a Hacer los bloques Primero que Te va a salir mal Porque Porque el algoritmo Lo hace todo aleatorio Entonces como que Genera una naturalidad En cambio Vos vas a querer Darle forma Vas a querer Que sea Una forma específica Y se va a notar Que está forzado En el mapa Y Bueno A menos que sepas Como hacer Hay tipos Que se dedican a hacer eso Y saben Como agregar naturalidad A todo esto Si bueno Pero que es lo que hacen los tipos Usan estas herramientas Que les genera Que es lo que Tenemos planeado hacer Eso es lo No hay gente Que lo hace todo De cero Que no se Son loquitos Pero Es mala idea Lo he visto Si debe haber Y se nota Cuando hacen las cosas Pero Si La El enfoque Digamos La forma seria De hacerlo Es Hacer un algoritmo Que genere todo Automáticamente Pero Cuando es mucho O sea Vos ves un mapa Por ejemplo Gigante Y todo es Autogenerado El usuario Se da cuenta De que es algo Que es muy Ya empieza a ser monótono Entonces ahí Vos tendrías que agarrar Ese mapa Autogenerado Y Agregarle cosas Que le dan más Brillo Digamos más Le dan personalidad Al mapa Entonces ahí ya Sería otra cosa Lo que genera Masas Lo genera un algoritmo Y los detalles Un humano Uno humano Se fija en los detalles Que Esa es la ventaja Que tenemos Sobre las computadoras Hacer tareas Monótonas Y repetitivas No le vas a ganar A una computadora Por eso En velocidad Y bueno Y en ganas de hacerlo Porque Todo lo que sea Repetitivo Da cero en la computadora Si Y vos te encajas Bueno te encajas De la parte artística En todo caso Que es darle carácter Que además Es mucho más entretenido Si Si Por eso es mucho más entretenido Darle Hacer cositas Que Que hacer todo mapa Que se supone Que tiene que ser todo Natural Digamos Entonces Tiene que ser medio random Si Así que si Además Hay varias técnicas Y vos podés controlar El algoritmo también Hay varias técnicas De Generación procedural Del mapa Eh ¿Qué generación procedural Esa? Que Se genera Automáticamente Un mapa Uh huh Basado en un Algoritmo Primero Basado en un Una seed Digamos Ok Una semilla Que De ahí se van a pasar Todas las Las Digamos Las chances Porque uno Por ejemplo Se va generando el mapa Y Tiene que Si Vos no crees que Todos los elementos Tengan la misma chance De De ocurrir Puede ser No sé Bueno Por ejemplo Si hay un árbol Entonces Vos querés que haya Por ejemplo Un 50% de chance De que hay un árbol ahí Eh Ahí se va a fijar En la En la semilla En la semilla Multiplicado Que se yo Ahí va a haber un árbol O no Uh huh Si bueno Pero Se supone que vos No querés las mismas chances Porque si no Eso sería ruido Si todos Todas las piezas Tienen las mismas Las mismas Más chances De 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 ponerse Eso va a ser Completamente aleatorio Y eso no queda bien Eh Si son Depende de la La configuración Que vos la pongas O sea Si es un bosque Ponele Uh huh Eh Y si Tienen que haber Más árboles Que caminos En todo caso Si Pero Si Tengan eso Si Algo Algo va a ser Más que lo otro Si Algo tiene que ser Más que lo otro O sea Desde el punto de vista De De diseño De diseño Si Si podés Tweakear Todas esas cosas Uh huh Si Y Bueno Para terminar Una pregunta Que nos estaban haciendo Ahora La producción Antes de 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 ¿Cómo es? Empezar A ver Que estaría bueno ¿Cuáles son las cosas Que necesitas hacer En términos de hardware Para Empezar a desarrollar Juego Ya Así En breve Ok Si querés Desarrollar Juegos 3D Necesitas Una placa de video Más o menos Necesitas una placa de video Pero No necesitas una computadora Nasa Para desarrollar videojuegos Eso que digo Una computadora No Que consideraba media Hoy en día De specs medios Y si creo Si vos querés Hacer juegos En 2D No te digo Que una computadora Mala Te sirve Pero también En una computadora media Tenés todo lo que necesitas Pero Creo que requerís Memoria RAM Eso es Creo que Lo que necesitas más De todo Son muchas herramientas Porque los programas Se cargan en memoria RAM Y todo lo que vos Estés editando En el editor Todo se carga en memoria RAM Entonces si la memoria RAM Tiene más capacidad Y es más rápida Vas a tener más facilidad Después la placa de video Sí Pero no hace falta La última generación Y nada El hecho de tener Una placa de video Ya es Creo que suficiente A menos que quieras Hacer un juego Hiper realista O algo así No, no, no Pero Creo que lo más Importante es la RAM Entonces si vos tenés 16GB RAM Eso está bien Bien Creo que eso sería Lo recomendable 16GB RAM Creo que con 8 Te puedes llegar Que corto Si haces juegos 2D Puede ser Sí, pero Te tienes que limitar mucho ¿No? Sí Pero Si querés abrir Por ejemplo Si querés hacer juegos 2D Pero tenés que abrir Otros programas Para editar las imágenes Y ya son varios programas Habido Y tenés abierto Chrome Sí Que ya son 50% de tu RAM Se va ahí Entonces sí Hoy en día La RAM Te la comen Los programas Y en términos de software Si querés hacer un juego 3D ¿Qué recomendarías vos? ¡Qué bonito! Que recomendar Sí Ok Yo recomendaría Unreal Engine Si Tienes recursos de hardware Más Relativamente altos Porque Unity Es más liviano Depende que También Para qué querés Si querés Juego móvil Creo que Unity Mejor Sí Porque tiene herramientas Para monetizar Tiene herramientas Para todo Está muy aceitado Todo lo que tiene que ver Móvil Y si querés hacer un juego 2D ¿Qué recomendarías? Unity No No Ahí en ese caso No Yo creo que ¿Cómo se llama? G G-Develop G-Develop Está bueno Está bueno Es gratis Unity Todo lo que recomendamos también es gratis Menos el hardware Sí G-Develop G-Develop Ok 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 Sí G-Develop G-Develop Está bueno Está bueno Bien Y con eso Terminamos esta emisión de Fuzz Yo soy César Ahí ya Y si nos quieren seguir Estamos por Toda la red de Multimedio Unlar Y nos vemos En otra ocasión Ah